hola que tal familia de la playa te besan todos bienvenidos a un nuevo vídeo se parece al personaje de netflix revelan fotos de cómo lucía griselda blanco en su juventud cabe recordar que hace unos días se formó una polémica en torno a la imagen que se usó de la narcotraficante en la serie griselda para nadie es un secreto que desde que netflix estrenó la serie griselda a ciento de personas les dio curiosidad e interés saber un poco más sobre la vida de la mujer que marcó la historia del narcotráfico en colombia cabe recordar que griselda blanco fue catalogada por muchos como la reina de la cocaína y además varios hombres que se movían en ese mercado le temían y la respetaban bastante y algo que se volvió muy comentado respecto a la serie que le hicieron en la plataforma de streaming es que su hijo michelle se quejó de la apariencia con la que retrataron a su madre y según dijo la hicieron ver como una mujer fea mi madre era una mujer preciosa y es una locura que mucha gente diga no tienes que parecer más una drogadicta el hecho de que la llamen fea realmente me ofende dijo en una pasada entrevista que le realizaron y a pesar de que estas declaraciones las hizo corlone hace varios días recientemente este tema volvió a ubicarse en la mente de las personas porque en las redes salieron a la luz imágenes de cómo lucía griselda en su juventud con esto me despido nos vemos en un próximo vídeo chao chao